Bueno, un saludo para todos, compañeros. Vamos a presentar los resultados de nuestra actividad 1.4 correspondiente a la concreción del tema, específicamente en volumen de cuerpos redondos. En la agenda de la presentación vamos a hacer una descripción de la institución y los contextos como primer apartado y como un segundo apartado, la caracterización del tema. Para el primero, unas generalidades, hablaremos sobre estudiantes, las familias y la historia del plan diaria. Y para el segundo apartado, la teoría curricular. Vamos a analizar el tema en términos, aspectos generales de contenido y cognitivos y, por último, la ubicación en los documentos curriculares. La institución en donde aplicaremos la unidad didáctica será el Instituto Pedagógico Nacional, ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usaquén. El Instituto Pedagógico Nacional es una unidad académico-administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional y el instituto fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación en la ley 1890 del 10 de mayo de 2018. El IPN cuenta con los niveles de educación preescolar, básica, primaria, secundaria, media y una sección dedicada a la educación especial en donde atiende niños con discapacidad cognitiva. Entre la infraestructura más, entre otros, encontramos laboratorios de física, química y biología, salas de computadores con acceso a internet, hoy en día de fibra óptica, una biblioteca con acceso en catálogo en línea, sala infantil, sala de referencia, aula interactiva y sala de consulta. Un auditorio para 150 personas y espacios verdes y deportivos. El área total del colegio es de aproximadamente 2 hectáreas. La descripción del plan de centro educativo, del IPN particularmente, tiene como eje centrales la convivencia desde un enfoque restaurativo, la pasión por el saber, apoyado en el trabajo por proyectos pedagógicos interdisciplinares y la innovación pedagógica, dado que el instituto es centro de innovación y de formación de maestros de la universidad. Los estudiantes del IPN actualmente cursan grado octavo. Tienen edades entre 13 y 16 años, en promedio 14. Provienen de las localidades de Suba, Usaquén principalmente y las que hacen parte de la zona de influencia del colegio, como por ejemplo Chapinero, Barrios Unidos, Bosa y Kennedy también hay estudiantes. En general, los estudiantes se caracterizan por mostrar interés en su evaluación y la retroalimentación que reciben de esto. Las familias del IPN particularmente habitan en barrios desde los estratos 2 hasta 6. En su mayoría, ambos padres son empleados y cuentan con estudios de nivel universitario. Ellos se desempeñan en cargos relacionados con ingeniería, docencia, derecho, contabilidad, administración principalmente. Y algunos son independientes o no tienen trabajo. Empezamos con la historia del plan de área. Entonces, como resultado de la actividad 1.1, en términos de ese análisis que hicimos, tenemos la dimensión conceptual en la parte de la columna de contenidos y la dimensión cognitiva en la parte de campos de desarrollo y procedimientos y aplicaciones propios de la asignatura. Y también tenemos la dimensión formativa en, digamos, en la manera como se trabaja a través del proyecto pedagógico en disciplinar e integración con la asignatura de algebra y geometría. La dimensión social no aparece. Respecto a la historia, hasta 2019 los planes de área se dividían en lo que vamos a llamar documentos de área. Cada área generaba su propio documento. Pero a partir del año 2020 se generó el formato institucional de mallas curriculares atendiendo para reforzar algunos lineamientos que solicita el decreto 1075-2015 y se mantiene hasta el 2022. Particularmente en el plan de área de la asignatura de geometría, en el 2022 se hace un ajuste en el orden, atendiendo una contingencia de la educación en casa generada por el COVID-19 y dándole continuidad gracias al empalme recibido de grado octavo del profesor. A continuación, el segundo apartado, en la descripción del tema volumen de cuerpos redondos. Entonces, para el 2023 podemos hacer el ajuste de pasarlo de primer trimestre, como observamos en esta columna. Estaba para el 2022 en trimestre 1, pero en términos de la aplicación de la unidad de áctica podemos hacer el ajuste para pasarlo al periodo 2023, porque en el 2020 se planeaba para el tercer periodo. Entre la dimensión conceptual y la columna de contenidos tenemos dos niveles de generalidad. Entonces, aquí tenemos lo primero y aquí tenemos el segundo nivel. Encontramos relaciones con la dimensión cognitiva y la conceptual y también la dimensión formativa con la cognitiva y así sucesivamente. Para la descripción del tema proponemos inicialmente una red conceptual. Entonces, en donde básicamente los cuadritos señalados son los ejes principales del tema, volumen de cuerpos geométricos y redondos, en un concepto más general que es el de magnitud, como lo podemos ver acá. Entonces, estos son los dos temas principales. Entonces, aquí relacionamos los números reales positivos, dado que como preconcepto necesitamos la construcción de ese conjunto en términos de las relaciones de orden, las representaciones de los números, las operaciones y también necesitamos las ecuaciones de una sola incógnita. El concepto más general es el de magnitud. Entonces, el volumen de cuerpos redondos, que es nuestro tema, pues se relaciona, debe relacionarse con otros dos que pertenecen a la magnitud, que es el de longitud y área. Y también capacidad y masa y tiempo. También necesitamos otros preconceptos, como por ejemplo, los cuerpos geométricos, los óleos de revolución que se apoyan, tanto en polígonos, particularmente los convexos y su área, y también la circunferencia, y también el área de circunferencias. Posibles fenómenos que tenemos, la cantidad de gas que puede almacenar un tanque, la cantidad de agua líquido que cabe en una lata, o la capacidad de un motor. Entre los aspectos cognitivos, tenemos sistemas de representación cognitiva, verbal, simbólica, gráfica, y también material concreto. Proponemos, entre otros, unos objetivos muy generales de aprendizaje, por ejemplo, establecer el volumen en cono en función de un cilindro con radio y altura congruentes. Otro, reconocer las fórmulas de cálculo del volumen del cilindro y del cono. También proponemos, entre otros, otros procedimientos, como reconocer las fórmulas de volumen del cono y el cilindro, y determinar la relación entre el volumen del cono y el cilindro con radio de altura congruentes. Posibles errores propuestos por Olmo Moreno Gil Cuadran en 93, de tipo multiplicación, de tipo división, y de tipo proporcional. Ahora hablamos de la ubicación curricular de nuestro tema, entonces presentamos en esta tabla una relación de algunos estándares que seleccionamos en términos de la presentación. Entonces, los estándares pertenecen al ciclo de octavo y noveno. Entonces, en la segunda columna está el estándar explícito y un estándar relacionado en la tercera columna. Entonces, ubicamos los estándares en los pensamientos espacial y métrico, y también seleccionamos uno del pensamiento variacional. Aquí aprovechamos para hacer, digamos, la correspondencia con la propuesta de PISA 2012. Entonces, tenemos espacio y forma, y también cambio y relaciones. Sin embargo, aquí en el métrico particularmente, entonces decidimos, por términos de una cuestión epistemológica, ubicarlo en espacio y forma. También encontramos el DBA de grado 9, que es prácticamente explícito para el tema que vamos a abordar con los estudiantes. Ahora, la relación entre los estándares, particularmente en los procesos que activa el tema. Entonces, para los estándares tenemos comunicación, razonamiento, formulación y comparación y ejercitación de procedimientos. Y según la propuesta de PISA, el primer proceso lo relacionamos con los procesos de PISA y el resto de procesos lo relacionamos con las capacidades fundamentales, perdón, las capacidades matemáticas fundamentales. Contextos y preguntas liberadas. Entonces, entre el contexto de los problemas que podemos abordar para el tema, el personal y profesional, y no encontramos pregunta liberada para PISA 2012. Hemos presentado la institución donde vamos a implementar nuestra unidad didáctica de los contextos, la historia del plan de área. Hicimos la descripción de una red conceptual de LG temático, hicimos una generalidad de, perdón, presentamos generalidad de contenido de aspectos cognitivos y ejecutamos la ubicación del tema en los estándares básicos y PISA 2012 en términos de la relación de los pensamientos y las categorías de contenido y las temáticas fundamentales. Las referencias. Y muchas gracias. Listo. Muchas gracias por las presentaciones. Entonces, pasamos a las preguntas y comentarios a cada uno de los grupos. Entonces, vamos a empezar en el mismo orden de las preguntas.